Creían haber realizado el crimen perfecto, pero sus nervios los delataron. Estos tres sujetos fingieron ser víctimas del robo de 50.000 nuevos soles, dinero que iban a trasladar a esta casa de cambios ubicada en San Isidro, lugar del que eran empleados. Simón Romero Dávila, Fermín Soriano Ramírez, Ángel Beliz Canales y un cuarto trabajador de nombre Ángel se trasladaban en cuatro motos lineales, transportando 82.950 nuevos soles que habían recogido de una empresa en la avenida Colonial, cuando en el camino fueron supuestamente asaltados por dos marcas que les quitaron 50.000 soles. Romero y Soriano se acercaron a la Divincri Cercado para presentar la denuncia, pero no pudieron sostener sus mentiras. Los denunciantes inicialmente fueron sometidos a un interrogatorio severo, lo mismo que al final consiguieron en manifestar que optaron por denunciar un robo simulado en complicidad de otro empleado de dicha agencia de cambio, de nombre Ángel Manuel Beliz González, quien a su vez fue quien coordinó con otros dos presuntos marcas para que simulen el asalto y robo. En sus testimonios aceptaron la culpa y se indicaron como cabecilla a Ángel Beliz Canales, quien se habría contactado con los marcas para simular el asalto y repartirse el dinero. ¿Quién enseñó una idea que planificó el robo de los 50.000 soles en Arabia, la empresa Panamericana trae? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel, Ángel Beliz Canales. Al momento de la captura se logró recuperar solo 30.000 soles, dinero que estaba escondido en el casillero de un centro comercial. El resto estaría en manos de los otros delincuentes. Falta 20.000 soles, se recuperó 30.000 nuevos soles, faltan 20.000 soles. La Divincri en coordinación con el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones para hallar a los marcas.